Como ya muchos saben, Luis Suárez se acaba de despedir de su selección, y es la oportunidad perfecta para analizar su mejor versión. ¿Cuándo crees que fue el prime de Suárez? ¿Fue en el Atlético, el Liverpool o el Barcelona? ¡Vamos a verlo! Suárez arrancó su carrera en Nacional de Montevideo, pero fue en Europa donde explotó, y en el Ajax, sin duda, la rompió toda. 81 goles en 110 partidos, lo cual es una locura. Pero, ¿era este su prime? Lo cierto es que acá todavía estaba afinando la puntería, y tenía muchos títulos para ganar antes de segregarse como su prime. En el Ajax, su evolución fue tremenda. El tipo se volvió el líder absoluto del equipo. Era el típico delantero sudamericano, aguerrido, siempre con hambre de gol, y una personalidad de esas que no pasan desapercibidas. En sus años en Holanda, Suárez mostró todo su repertorio, desde goles de media distancia, hasta esos goles medio feos, pero que igual le hacen ganar partidos. La rompió tanto, que en el 2009 lo nombraron capitán del equipo. Capitán en un club gigante de Europa con solo 22 años. Eso te dice todo. Pero ojo, no solo hacía goles, también tenía una capacidad para generar juego, para asociarse con sus compañeros. Era un 9, pero con alma de 10. Y a nivel títulos, con el Ajax ganó la Copa de los Países Bajos y la Redivise, y fue elegido el futbolista del año en Holanda. Suárez fue de esos jugadores que la Redivise no podía retener por mucho tiempo. El tipo necesitaba un desafío mayor, y eso lo llevó a la Premier League. En el Liverpool, el tipo ya era otro animal. Suárez era terrible. El Chahunta hacía goles de todos lados. ¿Es este el prime de Suárez? ¿El mejor Suárez que vimos? Hay muchos que piensan que sí, ya que fue el alma de los Reds, y casi les dio una Premier que se les escapó por muy poquito. Suárez, jugando con la camiseta de los Reds, era prácticamente imparable. Tenía esa combinación única de talento, garra, y sobre todo una picardía tremenda. El tipo te pasaba por arriba. Era pura agresividad en la cancha. No solo metía goles, te los inventó como un loco. Lo veías y decías, este tipo juega como si fuera el último partido de su vida. Lucho se mandó 31 goles en 33 partidos, y eso sin contar que se perdió los primeros 5 partidos por suspensión. Y te remarco un detalle que muchos olvidan. No pateaba penales. Los goles de Suárez eran todos de jugada. Goles de tiro libre, de volea, de cabeza, de todo. La rompía. Fue el jugador de la Premier, ganó la bota de oro compartida con Cristiano Ronaldo, y casi, casi lleva al Liverpool a ganar la Premier después de tanto tiempo. Lo más loco de Suárez en el Liverpool no eran solo los goles, sino el hambre de ganar que tenía. Era un tipo que te tiraba el equipo al hombro. En esa temporada 2013-2014, el Liverpool peleó la liga hasta el final. Si no hubiese sido por aquel resbalón de Gerrard, y algunas cosas que no salieron, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Pero lo que quedó claro es que Suárez estaba jugando en otro nivel. En modo animal. ¿Qué más le podías pedir? Después vino su época en la MSN, en el Barça junto a Macy Neymar, el cual muchos creen que fue su prime. Cuando hablamos del Suárez del Barcelona, muchachos, estamos hablando de un delantero que tocó el cielo con las manos. Llegó al club en el 2014, luego de su explosión en el Liverpool. Y sinceramente, nadie se imaginaba el impacto que iba a tener. Ya era un goleador nato. Pero en el Barça, el tipo se transformó en una verdadera máquina de hacer goles y asistencias. La temporada 2015-2016 fue sin duda su mejor versión. 59 goles en 53 partidos. Sí, escuchaste bien. En esa temporada lo vimos convertirse en un jugador más completo, no solo definiendo, sino también conectando de manera perfecta con Messi Neymar. El triante MSN fue una de las delanteras más letales que haya visto el fútbol moderno. Y lo más impresionante no eran solo los números, sino cómo se entendían dentro de la cancha. Suárez se adaptó a su estilo de juego que lo obligaba a no ser solo un 9 de área, sino a moverse, combinar y crear juego. La sinergia con Messi era increíble. Parecía que se conocían de toda la vida. Ahora, no todo es goles y talento. Si algo caracterizó a Suárez en el Barça, fue su garra. El tipo te peleaba cada pelota como si fuera la última. Esa mentalidad uruguaya, el no rendirse jamás, era fundamental en el estilo del Barcelona de esos años. Siempre estaba ahí, listo para aparecer en los momentos decisivos. Para salvar un partido que parecía perdido. Ganó todo lo que se podía ganar. Champions, Ligas, Copas del Rey, pero no fue solo un jugador más en el equipo, sino que fue fundamental en la obtención de esos títulos. Si el Barça brilló en ese ciclo, fue en gran parte gracias a lo que aportaba a Suárez dentro y fuera de la cancha. Y ojo, ¿por qué no estamos hablando solo de un goleador? El tipo metía asistencias, arrastraba marcas y te dejaba la vida en cada jugada. Es difícil no pensar que ese fue el prime de Suárez. En Liverpool fue increíble, pero en el Barcelona lo vimos en su versión más completa, jugando al lado de los mejores y respondiendo a la altura. Y lo más lindo de todo, lo hizo manteniendo su esencia, esa que lo convierte en un delantero que no se olvida fácil. Suárez en el Barça fue puro fuego, un goleador de raza, pero con una inteligencia futbolística que a veces se pasa por alto. Después tuvimos a Suárez en el Atlético de Madrid. Fue un renacer total, muchachos. Venía del Barcelona, donde lo habían dejado ir casi que sin muchas vueltas, como si ya no le quedara nafta en el tanque. Pero en el Atleti demostró que estaba más vivo que nunca. Simeone lo llevó como una apuesta para darle ese plus de gol que le faltaba al equipo. Y Lucho no decepcionó. En la temporada 2020-2021, con 34 pirulos, metió 21 goles en la liga. Y no solo eso, sino que fue determinante en momentos clave. ¿Te acordás del gol contra los Azul en la penúltima fecha? Un gol que valía oro. Porque con eso el Atlético casi que se aseguraba el título. El tipo apareció cuando las papas quemaban. Y si bien el Atlético es un equipo que no juega el tiki-taka que estaba acostumbrado, Suárez se adaptó perfecto al estilo del Cholo. No necesitaba tener la pelota todo el tiempo, pero cuando la agarraba, te liquidaba. Con su experiencia y olfato goleador, fue letal en el área. Lo que más sorprende, es cómo pesa las dudas sobre su estado físico, Suárez siguió rindiendo como un 9 de élite. Metiendo goles de todo tipo. De cabeza, de derecha, de zurda, lo que le pidieras. En el Atleti, Suárez mostró esa garra y hambre de gloria que lo caracterizaba. Se lo notaba con una bronca positiva. Como diciendo, acá estoy muchachos, no me subestimen. Y el equipo lo aprovechó al máximo. Simeone lo llenó de confianza y el uruguayo respondió siendo clave para que el Atlético ganara una liga que no conseguía el del 2014. Entonces, ¿fue su prime? Quizás no, ¿por qué no lo vimos en el nivel físico del Barça o el Liverpool? Pero su impacto fue brutal. Suárez en el Atlético fue la prueba de que el talento no tiene fecha de vencimiento. Y a esa edad ganara una liga en un equipo tan competitivo como el de Atlético, ¿qué decirte? ¡Un animal! ¡Un crack! Por último tenemos la versión de Suárez en su selección. Cuando hablamos de Luis Suárez en la selección uruguaya, estamos hablando del máximo oleador histórico de la Celeste. ¡Que no es poca cosa! Desde que debutó en el 2007, Suárez siempre fue un delantero con hambre de gloria, con ese fuego sagrado típico del fútbol uruguayo. Lo que Suárez le dio a la selección no es solo goles, sino también actitud, garra y liderazgo. Si bien Uruguay siempre tuvo una identidad fuerte, con Suárez y Cavani arriba, el equipo se convirtió en un dolor de cabeza para cualquiera. No nos olvidemos de la Copa América 2011 en Argentina, donde Uruguay salió campeón y Suárez fue elegido el mejor jugador del torneo. Ese fue un torneo bisagra para él, porque demostró que estaba para liderar a su selección en los momentos más importantes. Ahora, Suárez siempre fue un jugador polémico, ya lo sabemos. Desde la famosa mano contra gana en el Mundial 2010, hasta los incidentes con las mordidas. Pero eso también es parte de su personalidad. Él vive el fútbol con una intensidad brutal. Para bien o para mal, esa intensidad fue lo que lo llevó a ser uno de los delanteros más temidos del mundo. En cuanto a su rendimiento en los Mundiales, lo vimos brillar en Sudáfrica 2010, llevando a Uruguay hasta semifinales, un logro tremendo para el fútbol uruguayo. En 2014, estuvo marcado por el mordisco a Chiellini, pero antes de eso, había vuelto de una lesión para meterle dos goles a Inglaterra. ¡Era tremendo! Un Suárez que, a pesar de los escándalos, siempre fue determinante con la camiseta de su país. Más allá de los altibajos, la entrega de Suárez por la Celeste nunca se puso en duda. A los uruguayos le dio noches de gloria, goles inolvidables, y ese espíritu guerrero que representa a la selección uruguaya. ¿Está en su recta final con la selección? Puede ser. Pero ojo, porque el tipo siempre tiene algo más guardado. Lo que dejó y lo que sigue dejando en Uruguay, ya es parte de la historia grande del fútbol mundial. ¿Y vos cuál crees que fue la mejor versión de Suárez? Dejanos tu comentario, y dale like si te gustó nuestro análisis. Y ahora sí, chau chau.